Hola, les habla Pablo Medina. Un luchador llevó a cabo recientemente en Caracas, en la mayoría de las parroquias, una encuesta para 500 personas con una sola pregunta. ¿A quién le teme usted más? ¿A Nicolás Maduro y su pandilla o al virus chinos? Y el 95% respondió que a Nicolás Maduro hizo la correa. Claro, porque los venezolanos están sin comida, sin medicina, sin agua, sin gasolina, sin luz, sin internet. Y por ello estamos en peligro de que en Venezuela ocurra una incolución social de vastas consecuencias, no solo para Venezuela, sino para todo el continente. Por eso nos lució muy interesante la propuesta del secretario de Estado, Michael Feo, cuando el nombre de Estados Unidos y de la Unión Europea señaló un marco de transición para Venezuela. Pero inmediatamente el narco régimen lo saboteó, viendo la operación GEO, que se usaba por ellos, los cinco barcos de Irán, y ahora pretenden llevarnos a unas elecciones fraudulentas en el mes de diciembre. Por eso, a nombre de la Junta Patriótica, o de la Resistencia, queremos proponerle a Estados Unidos y a la Unión Europea que efectivamente, aplicando el derecho pretoriano, debemos ir con el marco de transición, pero considerando que ni Maduro va a renunciar, ni Guaidó, el Isterino, que ya es una sonda, tampoco lo va a hacer, y que la Asamblea Nacional es la menos indicada para conformar el Consejo de Estado que propuso el marco de transición. Pero nos luce muy interesante, porque podemos realmente complementarlo, podemos retomarlo con la sociedad civil y la resistencia, que es la fuerza que ha luchado en el país, para que tenga ese Consejo de Estado siete miembros, cinco civiles y dos militares. Y eso va a permitir el cese de la usurpación, organizar el cese de la usurpación y la transición, para que haya la ayuda humanitaria y para comenzar a reconstruir el país en estabilidad y con paz. ¡Gracias!